Yo la verdad que estoy muy agradecido y pido disculpas también porque yo soy argentino, pero yo pienso totalmente diferente. Estoy más que agradecido con México, con el equipo, con Pachuca, con la oportunidad que me han dado, con la gente, cómo me ha recibido, cómo me trata día a día. Y la verdad que escuchar hablar a estas personas me da vergüenza ajena. ¿Cuál es el campeonato de goleo? Los tres. No, yo del campeonato de goleo siempre digo lo mismo. La verdad que no me interesa. Obvio que es bueno para uno, pero me enfoco más en lo colectivo, en lo que podamos lograr colectivamente, que yo creo que está por sobre todas las cosas. No sirve salir campeón de goleo si no lográs un título. Yo creo que esta temporada hay cosas importantes. Ya tenemos la Liga el 23 de julio. Tenemos la Copa MX, que es algo que tenemos pendiente. Y tenemos un Mundial de Clubes que vamos a representar a México, que eso es muy importante para nosotros. A lo mejor no sé si esa es la palabra. A lo mejor yo me adapté lo más rápido posible. Ya tengo dos títulos en tan poco tiempo que eso es importante para cualquier jugador llegar. Y la adaptación es lo principal. Por eso digo que todo jugador no es tan fácil. Por eso se forma una competencia y todos estamos para el mismo lado, para que el equipo salga adelante. Y ojalá los jugadores que lleguen tanto como Germán y los jugadores que lleguen nuevos puedan aportar y adaptarse lo más rápido posible para estar a disposición del técnico.